Manuel Gándara Vásquez, integrante de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH, consideró que la falta de difusión de los hallazgos arqueológicos es la causa de que la población no se apropie del patrimonio cultural que tiene. Enfatizó que es necesaria una mayor difusión de los conocimientos arqueológicos para que la gente entienda la importancia del patrimonio existente. Y suele suceder que en el norte, por ejemplo, como hay una especie de distancia con los grupos que la gente llama normalmente chichimecas, como que ese patrimonio no se le aprecia mucho. Lugares como La Quemada, como Altavista, que tienen arquitectura monumental, la gente sí dice, ah, pues esto es nuestro, me identifico. Pero, por ejemplo, hacerle ver a la gente que lo que nos dejaron los cazadores-recolectores es tan importante como eso, a veces es difícil. Ejemplificó que la población desconoce que las sociedades cazadoras-recolectoras tenían un sistema de convivencia social más igualitario y que es un gran enigma saber cómo lo lograron. Pero si se tomara más aprecio a estas evidencias, algún día podríamos responder la pregunta. Respecto de su libro El análisis teórico de las ciencias sociales, dijo que es un esfuerzo para mejorar la investigación científica, sobre todo cuando hay dos teorías contrarias sobre un mismo sitio u hallazgo arqueológico y los métodos plantados pudieran aplicarse a las demás ciencias. La idea era desarrollar algunas herramientas que nos permiten saber si alguna teoría es mejor que otra. Por ejemplo, tenemos una herramienta, proponemos una herramienta que lo que hace es algo que un niño de cinco años haría. Que si tú me dices la explicación de algo, yo te pregunto otra vez, bueno, ¿y por qué eso? Y cuando tú me contestas, yo te digo, ok, ¿y por qué eso? Con imágenes de César Rodríguez, para NTR, Víctor Martínez.